Buenas tardes, arquitecto, usted ya todo el auditorio, déjeme comentarle que por segundo día consecutivo se registran precipitaciones en la zona sur del estado, así lo ha dado a conocer Protección Civil de Nuevo León y es que, bueno, fuertes lluvias se registran precisamente en la carretera nacional y la carretera Rayones en el municipio de Montemorelos. Fuertes lluvias también se registran en los municipios de Iturbide, Linares y Galeana. En este último también se reportó la caída de granizo hasta el momento y a diferencia de ayer por la noche, no se han generado daños. La corporación detalló que continuarán alertas ante el pronóstico brindado para las próximas horas. Nosotros también estaremos al tanto de los reportes que realizan a través del WhatsApp de Telediario, a través de redes sociales y la misma corporación en cuanto a todos estos puntos donde se están registrando lluvias y también estaremos atentos a las declaraciones de las autoridades para darlas a conocer al público de Telediario. Muchas gracias, Miranda, muy amable. Y bueno, ya nos están llegando.